Oh tú, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, aquel adoro ciego, tu hervida pasión, cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me llena el corazón. Oh bella, yo me duermo pensando en tu ternura, yo despierto y en ajeno, tu lírico esplendor, a ti se acerca el alma, como la limpa pura, se acerca la riguero para besar la flor. Oh tú, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, a quien adoro ciego, tu hervida pasión, cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me llena el corazón. Oh bella, yo me duermo pensando en tu ternura, despierto y en ajeno, tu lírico esplendor, a ti se acerca el alma, como la limpa pura, se acerca la ribera para besar la flor. Oh bella, yo me duermo pensando en tu ternura, que es un momento brando,